La artista Jimena Somoza ha desarrollado una interesante obra en torno al mundo de la mujer. Confecciona uniformes gigantes de uso femenino, como el jumper, el delantal, la pintora. Representa el mundo cotidiano y utiliza su singular cabello que crece y crece para convertirlo en material de obra. En la muestra virtual que realiza para CCU, Jimena presenta una serie de obras que produjo entre 1997 y el 2014. Cuestiona el rol de la madre y artistas bajo la idea del encierro y el distanciamiento social producto de la pandemia. Sin descanso es el título que lleva la exposición. Manifiesta el rol de las mujeres que trabajan sin descanso. Deben ser madres y también deben cuidar, proteger, educar, nutrir roles que se recalcan y concentran en estos tiempos. En la primera obra titulada Emolation Padre, presenta un papel mural Tuel de Jouy, un estampado de escenas pastoriles sobre papel o tela. En este caso, escenas de mujeres con grandes vestidos al cuidado de los niños. Repetidas en un patrón interminable, poseen distintos brotes de mechones de pelo del artista. ¿Qué relación existe entre los diseños del papel y el pelo del artista? ¿Tendrá alguna relación con el título? Muchas veces pensamos que el arte está hecho con materiales propios del arte. La pintura, el pincel, la tela y el marco. Pero en este caso es de dulces, merengues y chocolates. La artista construyó cinco marcos para una serie de palabras. Al igual que la historia de Hansel y Gretel, donde unos niños hambrientos y perdidos en el bosque se encuentran con una casa de dulces. Al seguir sus instintos y devorar la casa, son atrapados por una bruja que también los quería devorar. Encerrados, supera la adversidad al pensar en conjunto, logrando retornar a casa. ¿Qué significarán estos marcos de dulces? ¿Cuál devorarías y con qué concepto te encontrarías? ¿Cómo relacionas ese concepto con tu vida? Cotidiana es una obra de hace 20 años atrás. Vemos un dibujo de una mesa, un florero y cinco flores. Pero al igual que la obra anterior, la idea de dibujo de un lápiz sobre un papel blanco se transforma en pelo enredado en una serie de tachuelas pegadas al muro. El pelo es el trazo y el muro el papel. Este género en la pintura se llama naturaleza muerta. Se define como la pintura de objetos sobre una mesa. En el caso de chardín, vemos varios elementos para comer. Y en el caso de sumosa, la mesa y sus objetos son decorativos. Podrías realizar un dibujo con la forma de tu cabello de algún elemento cotidiano que te rodee. Observa la forma y belleza que tienen los pelos de tu cabello y cómo se pueden transformar en líneas para el objeto que tú elijas. Uno de los vestidos más llamativos es la diosa del agua. Jimena Somoza lo confeccionó y lo llevó al mar para que flotara. Es como el vestido perdido de una mujer gigante o como en los cultos populares, la diosa del mar. Guiros negros son los típicos guiros que vemos flotando en el mar. Parecen los cabellos de una gran diosa de las profundidades. ¿Qué significado tiene el cabello en distintas culturas? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo hoy usamos el cabello? ¿Es solo una moda o tiene que ver con la identidad? Investiga sobre las formas de llevar el pelo de los jóvenes a principios del año 2000 y te sorprenderás. Jimena Somoza posó con su cabello frente a la cámara fotográfica de Paz Serrazuris. Sus registros los percibimos en la exhibición como si el artista fuera una gigante. Este trabajo cierra la muestra y nos invita a pensar sobre las formas que adopta su cabello. Suelto, tomado, apretado, formando curiosas formas. El cabello es algo mínimo, pero en su conjunto forma una masa gigante. Nos entrega identidad y en este caso funciona como material de obra. Te invitamos a realizar una entretenida actividad. Fotografía tu cabello en distintas poses al igual que el artista. Tómalo, despeinalo, vuélvelo a peinar y presenta esta serie de fotografías a tu profesor y compañeros. Explica por qué lo hiciste, qué te inspiró y cuáles fueron las formas que pensaste para presentar tu cabello. Visita el recorrido virtual de la exhibición.